hola buenos días bienvenidos a mi canal y qué vamos a hacer hoy hoy vamos a explicaros técnicas de inmovilización en bloque vamos a empezar con el puente holandés cinco personas y vamos a entrar por pies venir para acá aquí tenemos al compañero jose juan estará en control y manual cuando quiera jose control y manual y vamos a empezar a colocar los compañeros empezará a mi compañero caliú a hombros que es lo que no tenemos que hacer no hay que pasar los pies por encima de la víctima para que no le caiga la caquita encima cuidado vale entramos por ahí entramos y nos vamos colocando hombros de seguido encontrar a mi compañero adrián a la pelvis a la cadera vale y cuando lo vamos a apoyar mirar aquí venir 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 el truco este apoyo hombro con hombro para que cuando elevemos tengamos mucho mejor apoyo y no nos cueste tanto y ahora viene mi compañero víctor que va a hacer piernas cuando quieras prepárate y vamos a entrar por pies quiere decirse que yo cuando me dé la orden entraré yo voy a colocar y estoy preparado preparados para levantar 5 centímetros tensión ya abajo bueno ahora vamos a hacerlo por cabeza porque porque a lo mejor no podemos entrar por pies por el territorio en el que está o en la zona en la que está escarpada y sólo podemos entrar por la cabeza pues bueno vamos a entrar por la cabeza primero compañero jose juan se pondrá importante nos vamos a poner de lado para que para que entre la tabla bien cuando quieras recordar no pasan los tiempos encima siempre vamos ahí perfecto adrián y víctor acordaos ese apoyo y me voy a preparar yo por la cabeza vale chicos preparados para levantar 5 centímetros no más no nada más tensión ya abajo bueno ahora vamos con otra inmovilización en bloque maniobra siena con 5 personas vamos a empezar con el control bimanual vamos jose de control bimanual caliu hombros adrián y mariló el truco de esta inmovilización entramos por arriba por abajo como nos venga mejor y nos metemos midiendo qué pasa ya estamos entrando y ya estamos midiendo cuando queráis tuyo jose preparados para levantar 5 centímetros tensión ya abajo bueno y ahora vamos a explicar la maniobra siena con 4 personas aquí cuesta un poquito más porque es terreno abrupto pero la zona de cementos y otros sitios desliza mucho más rápido con el tablero de rescate jota es de la única manera que podemos hacer la maniobra siena o con 5 o con 4 con 4 aquí están mis compañeros josé control bimanual caliu hombros adrián y aquí la cuarta persona que marilo meterá el tablero ya preparándolo bueno ahora vamos a hacer el puente lateral con 4 personas como mi compañero josé control bimanual el tablero tiene que estar al lado de la víctima caliu cuando quieras volvemos a repetir nada de los pies por encima vale mi compañero adri marilo y cuando queráis josé todo tuyo preparados para poner en tablero tensión ya preparados para levantar y poner en tabla tensión ya 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 ya